Y continuamos en nuestro magazine y como cada miércoles lo hacemos con nuestro espacio Aranda se mueve. Y a pocos días de comenzar el mes de septiembre, una fecha clave para los arandinos y de cara a las fiestas patronales que se aproximan, hoy les vamos a desgranar todo lo que nos trae este nuevo mes. Hoy lo hacemos, nos visita, está con nosotros, Teresa Bermejo, concejala de festejos. Muy buenas, Teresa. Muy buenas. Un mes de septiembre que inevitablemente nos lleva a pensar en las fiestas patronales, pero que previamente tenemos novedades este año, ¿no? Efectivamente, sí. Aprovechando además que Aranda disfruta de ese galardón por fin de Ciudad Europea del Vino, pues hemos querido desde la concejalía hacer unos días, ¿no?, un ciclo de música joven en Ciudad Europea del Vino, ¿no?, le hemos llamado así. Entonces empezamos este jueves 25 con el concierto de Ana Guerra. Todos estos conciertos van a ser a las 10 de la noche en la Plaza Mayor. Continuamos el 2 de septiembre con el Festival Los 40 Dance Tour, verano 2022. El 3 de septiembre con Tributo a Rolling Stone, Stone Tribute. El 3 de septiembre con Alejo Estibel. El 8 de octubre con Festival Noches de Rock and Roll, Barney más atraco. Y el 21 de octubre con Despistaos, ¿no? Esta es una actividad, pues digamos que, oye, pues combina lo que es la promoción que supone esta capitalidad de Ciudad Europea del Vino reconocida, ¿no?, con el Festival de la Música que tanto también arraiga Aranda, ¿no? Es muy de música Aranda. Tenemos otros festivales, Sonorama, Tintoro, todas estas cosas, ¿no?, que tiene mucha cultura musical y, como no, pues vamos a meter también a todos los jóvenes que se pueda, ¿no? Y ya, pues, bueno, nos metemos en fiestas de Aranda, que en colaboración, pues eso, pues con diversos colectivos, departamentos municipales, las peñas. Entonces, se combinan actividades con las que se quiere, o sea, y se pretende llegar lo que es a todos los grupos sociales, ¿no?, para todas las edades y procurando, pues que haya una diversidad para atender todos los gustos. Posibles. Vamos a tener, pues, cuatro conciertos estelares, que en lo que es en fechas de fiestas, desde que empieza el programa, serán seis, porque dos de ellos coinciden, son de Ciudad Europea del Vino, serán seis, cuatro y dos de Ciudad Europea, seis, con seis verbenas de primer nivel. Vamos a dar continuidad al Festival de la Magia, contamos con la colaboración de las peñas y procuramos, pues eso, que sean unas actividades integradoras, ¿no?, para todos los grupos, todas las edades. Y continuamos también, pues, con la Feria de la Música y otras tantas cosas. Por fin, por fin, se puede celebrar con total normalidad. Vamos a empezar el viernes, pues, con el pregón. El sábado vamos a continuar, ya vamos a retomar con toda normalidad el tradicional cañonazo, con la fiesta que ello conlleva, ¿no?, que supone después. A continuación la ofrenda por la tarde y el domingo, pues, bueno, pues, iremos con el Día de la Virgen, ¿no?, la misa y la procesión a continuación y todo lo que lleva. Si te parece, vamos a ir desgranando un poco lo más importante, porque la programación de fiestas, si por algo se caracteriza, es por la diversidad de actividades que tenemos a lo largo de diez días. Sí. Como bien comentabas antes, comenzamos el 9 de septiembre con… ¿no?, ¿el 9? Sí, el 9 de septiembre con ese acto oficial que da por inauguradas las fiestas con un pregonero de alto nivel como es este año el Consejo Regulador de la mano de Enrique Pascual, ¿no? Eso es, eso es. Sí, como no, el galardón que tenemos es que no es para menos. Entonces hemos querido que sea él el que dé el pregón este año. Y una cosa que recuperamos también este año son la Reina y Damas. Háblanos un poco de las candidatas de este año, que las presentabais la pasada semana. Sí. Y háblanos un poco, ¿cómo ha sido ese proceso de selección de Reina y Damas? Pues ha costado un poquito, la verdad que ha costado un poquito. Pero bueno, por fin tenemos a tres candidatas que la verdad se presentan con mucha ilusión, muchas ganas de representar a nuestra villa en estas fiestas y dispuestas a pasárselo bien, a darlo todo, evidentemente. El viernes tenemos ese acto institucional que comentamos y como bien hemos hablado antes, ya recuperamos ese cañonazo el sábado 10 con todas las ganas y ya de alguna manera sin tener en cuenta, teniendo presente al COVID pero sin tanta restricción. Sí, efectivamente. Esto del COVID al final nos toca convivir con él. Afortunadamente, digamos, afortunadamente la cepa que se pueda tener hoy en día no es la más agresiva. Pero bueno, hay que seguir teniendo cuidado, tenemos que ser todos responsables y si sabemos que hemos estado en multitud y tal, por lo menos luego ya en casa individualmente ya tener esa responsabilidad para con nuestros mayores también. El domingo, otro de los días grandes con esa gran misa es, bueno, el sábado tenemos la ofrenda de flores y otra cosa que recuperamos con gran normalidad y que representa las fiestas de Aranda son las bajadas de las peñas. Sí. Una cosa que recuperamos y que también había muchísimas ganas, ¿no? Sí, sí, sí. La bajada de las peñas participa a muchísima gente, es casi lo que más gusta y más después de los toros de la plaza del doctor Costales se concentran allí y ya pues a bajar a la plaza, luego ya cada una a sus bodegas o las cenas, lo que sea. Las tendremos participando en el acto que también ya tradicional, que es el martes, que es ese homenaje después de la bajada a la reina y a las damas, que me imagino que ellas lo vivirán con más ilusión este año. Y yo creo además que con más ganas, porque desde un principio, después de estos dos años vamos a ver de parón, con más ganas todavía, sí, sí, ya el poder celebrar unas fiestas con total normalidad, ese homenaje pues bien merecido. Háblanos también un poco, antes de que se nos olvide, los conciertos que habéis escogido para la programación de fiestas, háblanos de la oferta que se plantea este año. Pues mira, este año los conciertos que tenemos, tenemos a Pimpinela, tenemos a Twin Melodies, tenemos a, espera un momentito que lo tengo, a Ilegales y a Edurne. ¿Vale? Edurne la tenemos la primera, el lunes 12. Esos conciertos van a ser en el Picón y bueno, creemos que engloba pues un poquito todas las edades, ¿no? Tenemos Pimpinela para más mayores, Ilegales y pues un poquito para más de mediana edad, Edurne está prácticamente ahora en la actualidad para gente joven, Twin Melodies pues más joven todavía. Entonces, creemos que vamos a aceptar con ello. Aunque ya se sabe que esto es para gustos. Sí, sobre todo en música. Cada uno ya, con eso no podemos hacer nada. Intentamos abarcar todo, todos los gustos posibles, toda la diversidad. Otra de las grandes apuestas que recuperamos es el Festival de Magia en la calle, ¿no? Sí, el segundo Festival Internacional de Magia, que vamos a contar con grandes magos del panorama. Y además con Mago Local de Aquidana, tenemos a Luis Lloira, que evidentemente queríamos contar con él y va a estar dentro del Festival Internacional de Magia y luego creo que tiene también una actividad fuera de ese festival, para aquí, para Aranda. Va a haber el Festival de Magia, Aranda es Mágica, se llama, con el evento de Magia Social con Luis Lloira, espectáculos de calle con Le Bart, que viene de Argentina, Francis Zafrilla, Castilla-La Mancha. Luego tenemos el Concurso Nacional de Magia de Calle, la Feria Mágica, que es un poquito ya para más familiar, ¿no? Teatro Ambulante, Alejandro Revuelta y Ángel Simel. Y luego tendremos un espectáculo de magia extrema, ¿no? Un escape, digamos, ¿no? Ahí no voy a entrar más en detalles porque no voy a desgranar todo. Exacto. Oye, les invitamos, les hemos dado la programación de este Festival Internacional de Magia, Aranda de Duero, Aranda es Mágica, y oye, una vez que ya está el programa disponible por redes, para que la gente vea qué se le manda y que vaya planificando un poco las fiestas. Sí, además este año ya recuperamos también los feriantes, van a estar allí también donde el recinto ferial, recuperamos también el mercadillo ambulante. Entonces, pues bueno, ahí está cubierto también, pues oye, pues siempre se nos quedan ahí unas edades un poquito, 12, 13, 14 años, que parece que no acaban de, pero creemos que este año sí que entre los feriantes, entre conciertos, entre, creemos que sí que van a estar cubiertos, entre obras de teatro y todo bien. Y además va a haber un autobús cada media hora, un servicio de autobús gratuito para subir y bajar del recinto. Así que, creemos que se ha tratado de hacer lo más completo posible. Algo nos habremos dejado, seguro. Esto es un constante aprendizaje. Eso es, pero esto es un constante aprendizaje. Esto va todo muy rápido, yo entré en marzo, entonces, es todo un... hay muchísimo trabajo. Hay que agradecer a los coordinadores, a los trabajadores municipales, o sea, un trabajo, vamos, de 10. Otro de los grandes eventos que yo creo que no podría faltar en esta capitalidad de Ciudad Europea del Vino es la carrera de barricas, un acto que se incluyó hace un par de años y que volvemos a recuperar. Sí, sí, es una actividad que gusta mucho. Contamos con bodegas de Caír, así que adelante con ello. Cómo no, o sea, todo lo que puede ir para adelante nos lo proponen, lo hacemos y ya está. Hemos desgranado un poco el programa Grandes Rasgos, como ya les hemos dicho, está disponible por internet para que lo vayan consultando. Y así, aprovechando que te tengo aquí, Teresa, ya lo que me gustaría, un deseo para estas fiestas de Aranda. Pues que viva, que la gente viva, que disfrute de nuestra villa, que aparte de las fiestas tenemos otras muchas cosas, que estos días se pueden compaginar muchísimas cosas, que se lo pasen bien, que sean respetuosos. No puedo desear así nada más, sobre todo que lo disfruten. Pues con ese deseo nos quedamos. Como bien saben, toda la programación, como les hemos comentado, la tienen a su disposición. Actividades de muchos tipos y sobre todo para el disfrute de todos estos 10 días de fiesta. Pues Teresa, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y nos veremos próximamente en las fiestas. Efectivamente, gracias a vosotros. Nosotros ahora hacemos una pausa para la publicidad, pero enseguida volvemos con Marlos y Valle.